¡Suscríbete al canal! Cuando me vaya para siempre de este mundo Al ausentarme de mis seres más queridos Solo un deseo al Dios supremo yo le pido Un imposible, pero sé que es tan profundo Que se transforme en un árbol mi alma entera Para que en días calurosos de verano Bajo mi sombra descansen mis paisanos Como una aposta que lo ocupe quien lo quiera Que los gurises con sus rondas me cercaran Y los que se aman cumpliendo una promesa Graben sus nombres cual recuerdo en mi corteza Aunque me duela y con cuchillos me tallaran Y cuando troce mi madera a un carpintero Que en vez de muebles se dedique a hacer guitarras Para estar junto a mis amigos en las barras Con acordeona y un rasguear Llámame cero Está la copla cantada Silencioso el diapasón Y un largo camino abierto Para que andemos las dos Junta, ceñida y eterna La guitarra, la guitarra y el cantor Que los gurises con sus rondas me cercaran Y los que se aman cumpliendo una promesa Graben sus nombres cual recuerdo en mi corteza Aunque me duela y con cuchillos me tallaran Y cuando troce mi madera a un carpintero Que en vez de muebles se dedique a hacer guitarras Para estar junto a mis amigos en las barras Con acordeona y un rasguear Llámame cero Te un Gracias Gracias ¡Gracias!